Bendice mi alma Tu santo nombre De mis entrañas te alabo Por tus favores Misericordias Tus beneficios Y tu perdón Aleluya Aleluya Te bendigo Bendito Señor Aleluya Aleluya Te bendigo Bendito Señor Lo has hecho conmigo Conforme a mis faltas Ni me has pagado Como he pecado Porque más grande Que la altura al cielo Engrandeciste Tu inmenso amor Aleluya 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 Te bendigo Bendito Señor Aleluya 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 Te bendigo Bendecido Señor Bendecid a Jehová Bendecid a Jehová Vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecid a Jehová Vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos Ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecid a Jehová Vosotras Todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice Alba mía A Jehová Bendice A tu señor Bendice A tu señor Te bendigo Bendecido Soy Bendice A tu señor Bendice A tu señor Te bendigo Bendecido Soy Bendice Bendice A tu señor Bendice A tu señor Bendice a tu Señor, 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 bendice a tu Señor. Que visse a tu Señor, que visse a tu Señor. Sé que si mi vista la quitarás yo de ti, y si mi mente regresará a la maldad, nunca podría disfrutar de la felicidad. Aunque quizás ahora me encuentro en un duro navegador, el mal me ataca sin tener, de mi piedad, seguro estoy que venceré, y llegaré a ti. Oh Señor, yo sé que falto muchas veces, a tu voluntad, yo sé que nada en este mundo te puedo ocultar, yo sé que tú me estás mirando, de cualquier lugar. Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores, yo he comprendido que sin ti, yo no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. Sé también, que un día pronto, me presentaré ante ti, la historia de mi vida, en un libro estará. Yo quiero terminar mis días, cumpliendo fiel, hasta el final. Aunque, yo sé que falto muchas veces, a tu voluntad, yo sé que nada en este mundo, te puedo ocultar, yo sé que tú me estás mirando, de cualquier lugar. Oh Señor, yo hoy te pido que perdones mis errores, yo he comprendido que sin ti, yo no soy nada, yo no soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. que sin ti, yo no soy nada, yo soy nada, y hoy te pido que me ayudes a llegar a ti. – Lu bonne paso! – Sí. Ay, ay. Acá. ¡Suscríbete al canal! 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 El triunfo de verdad, muchas veces cantando, he podido vencer el mar, el secreto es, él habitará, en medio del alabanza está. Canta para él, canta para él, canta para él, canta para él el corazón. Marillos que vuelan sin saber del mañana, cantan para él, canta para él, canta tieramente a mi señor. Si escucharas el mar bramar, cada noche al cielo da, un concierto más para alabar, con todas sus fuerzas al Creador. Canta para él, canta para él, canta para él, canta para él el corazón. Canta para él, canta para él. Canta para él. Canta para él. Canta para él, canta para él. Canta para él, canta para él, canta para él del corazón. Canta para él. Canta para él, canta para él. Canta para él, canta para él, canta para él. Canta para él, canta para él, canta para él, canta para él del corazón. Caminas hoy sin rumbo No sabes a quién seguir Todo lo que has probado No te llena su sabor Quiero hoy decirte que alguien Me ha mandado hacia ti Y te traigo un mensaje Que te manda con amor Si tú quieres escuchar Si tú quieres escuchar El mensaje es muy sencillo Solo tienes que creer Él quiere tu vida entera Y con Él caminarás Solo debes tú reconocer Tus faltas y tu error Y sinceramente entrega Y dale hoy tu corazón Y Él vendrá a morar en ti Y Él vendrá a morar en ti Y Él vendrá a morar en ti Él te espera ya no tardes Quiero darte salvación Él te ama como nadie Y a tus culpas perdonó Quiere dirigirte a un mundo Diferente, sin igual Solo ven arrepentido Y acepta su voluntad Y podrás vivir Feliz Y podrás vivir Feliz En la cruz murió En la cruz murió Derramó por ti Su sangre preciosa Con amor roto Sé hoy valiente Arregla cuentas Este día con Jesús Sus brazos abiertos Están 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 ¿Bueno? Amigos Some Amigos en mi vida y ese le fiel al mismo Dios que me creó él me formó y me dio la libertad y yo escogí y yo escogí y yo escogí vivir sirviéndole a él él vendrá lo prometió él vendrá y me llevará él vendrá cuando tú no esperarás y sonará y sonará y sonará y sonará en mi hogar celestial no no y sonará el Le dené cara a cara Yo sé que me guiaré Le alabaré y viviré con él Allá en el amor celestial Le dené cara a cara Yo sé que me miraré Y viviré Y viviré Y viviré Allá en el amor celestial Todo lo puedo En Cristo que me fortalece 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 Aleluya Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo que 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 me fortalece Aleluya, Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Aleluya, Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya, Él 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 me fortalece Cada día de mi vida, cada momento al pasar, a este amigo divino nunca le quiero fallar. Él ha hecho por mí gran milagro sentir, me dio la salvación y la vida eterna. Nos dejará entrar en otro mundo más, no todo mirará por su dirección. Música Hablando del camino por las calles y los barrios, dejo en esa comisión. Música Hablando siempre camino, invito al mundo que busque, al grado del universo, al red en toda tu vida. Él ha hecho por mí gran milagro sentir, me dio la salvación y la vida eterna. Música 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 Música